¿Qué es miércoles? Realmente les agradecería muchísimo, mucho, mucho, mucho les agradecería. Bien, vamos a ver cómo estamos. Cómo estamos por aquí. No se puede abrir la página. ¿Por qué no se puede abrir la página? ¿Qué es miércoles? Previos de balance de energía y la evaluación de sus términos. Bien. Guardamos esto. Bien, chicos. Les pregunto una cosa. ¿Ustedes ya han hecho alguna vez lo que es Cajut? ¿Han jugado alguna vez al Cajut? Sí, profesor. Listo. Entonces, por favor. Aliste un papelito y un lápiz. ¿No es cierto? Aliste un papelito y un lápiz. Que vamos a hacer el primer Cajut de cálculos básicos con ejercicios sencillos básicos para poderle, poder trabajar. Sí. Entonces, cuando pongan el nickname, por favor coloquen la inicial de su apellido, de su nombre y su apellido. ¿De acuerdo? La inicial de su nombre y su apellido. ¿Sí? Esto... Sí, este de aquí. Que es basado, ya te digo, es hacer ejercicios de otra manera, ¿no? El Cajut, por defecto, siempre les va asignando un puntaje en función de si es que aciertan o no a la respuesta correcta y la velocidad con la que dan esa respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarle funcionar al Cajut sin ningún problema, ¿verdad? Y este Excel que se genera al final, con sus nombres y pues las calificaciones que van sacando ahí, lo guardamos para el final del curso. Es decir, capaz que al final del curso dices, ¡ay, profe, nos fue mal en esto, nos fue mal aquello, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es que nos manda un trabajito o alguna cosa para mejorar esa nota? Y yo les diré, ¡no! Y les diré, pero tenemos, de hecho, unos cuantos Cajuts. Y de ahí pues saldrán las... saldrán estas... esas posibles ayudas, ¿no? Por lo pronto, te digo, esto es para hacer ejercicios de cómo se va entendiendo poco a poco, ¿no es cierto? Desde lo más sencillo, la evaluación de los términos que van en el balance general de energía. Y ya te digo, son respuestas sencillitas, ¿no? Ya, a ver, muestra preguntas... Y no. Sí. Ya, orden al azar, sí, sí, sí. No. Bien. Ya, yo creo que ya lo tenemos. Modo clásico. Vale. Y punto y no. Entonces, sería súper útil de que tengan instalado en su dispositivo móvil el Cajut. A tal forma que responden en el celular, ¿verdad? Aquí tengan instalado el Cajut. ¿Sí? Y, pues... Ven las preguntas aquí en la pantalla compartida. Y, pues, responden en el teléfono. 664. No te olvides la inicial del nombre y el apellido. Y ten, por favor, una hojita, ¿no es cierto? Una hojita para que hagas tus cálculos, tus temas, ¿no? Mira, también me he conectado ahí para jugar con ustedes, ¿no? No estarán ahí. Si ves tu nombre en la pantalla, pues, relax. Relax, que ya hay que... Tengo 36 personas conectadas aquí en el Teams. Son 45 estudiantes en total. Entonces, pues, paciencia, ¿no? Yo tengo 37. Fíjate aquí en el Teams. Muy bien. Esperemos ahí que ingresen todos. Al Cajut. Vale, ¿qué pasó? ¿Cómo es tú? Vamos, ahí lo tenemos. 26, 39 aquí en el Teams. Nombre, punto, apellido, ¿no? Inicial del nombre, punto, apellido. 39 conectados en el Teams. 35 en el Cajut. Y, amigo, empezamos. 38, ya estamos 40 conectados. Falta uno más aquí. O dos más faltan, porque también me conecté yo al Cajut. 40. Achimoguiano, 40. Falta una persona más. Caramba. Ya estamos, 41. 40 en la sala y empezamos, ¿de acuerdo? Introducción a los cálculos básicos todos. Entonces, en el celular pondré las respuestas y, pues, aquí salen las preguntas. Son 11 preguntas. Ya van a ver que está súper sencillo esto, ¿no? Un termo con café caliente, que también es conocido como frasco de igual, se agita. ¿Qué tipo de sistema es? Un termo con café caliente, frasco de igual. Ese es el sistema, se agita. Un termo con café caliente, frasco de igual. Es un sistema cerrado y, a la vez, es un sistema aislado. ¿De acuerdo? Las dos respuestas son las correctas. ¿De acuerdo? Evidentemente no es adiabático. Solo el aislamiento perfecto te genera un sistema adiabático. O sea, pensar de que no hay flujo de calor entre el entorno y el sistema, solo sucede cuando tienes aislamiento perfecto. O sea, cuando el aislamiento realmente es perfecto. Pero, este frasco de igual, un termo con café caliente, todos han visto un termo alguna vez, ¿verdad? Pues este siempre va a perder calor. Por más buen aislamiento que tenga, está aislado definitivamente, ¿no es cierto? El tener un sistema aislado disminuye la transferencia del calor, ¿vale? Y eso, ¿no? Entonces, eran los dos. Es de la vez cerrado, porque no está entrando ni saliendo un flujo de masa. Muy bien. Oh, mira, hay tres personas que piensan que es de un sistema abierto. No, pues no, no es sistema abierto. No tenemos masa que ingresa ni masa que sale. Ya, vamos. Siguiente. Vamos, a ver. Dos de once. Un huevo. El sistema se coloca en agua hirviendo. ¿Qué tipo de sistema es? Un huevo. El sistema se coloca en agua hirviendo. ¿Qué tipo de sistema es? No hay, están las 41 respuestas, mire. Y nos sobró. Nos sobró tiempo. ¿Cómo se hacía para que esto se acabe rápido? Ah, no, pues hay que dejar que pase. Eso, ahí está. Es un sistema cerrado, perfecto. Veinte personas consideran que un huevo se coloca en agua hirviendo y es un sistema abierto. No. Si se rompiera el huevo al ser colocado en agua hirviendo, podríamos pensarle que es un sistema abierto, ¿no? Porque está saliendo masa, pero estaría en estado no estacionario, porque solo sale masa del huevo y no entra nada, ¿no? Bueno, vale. Dos personas creen que es un sistema diabático. Cuando el aislamiento es perfecto, es un sistema diabático. Pero bueno, la cáscara del huevo no va a ser en esa función, ¿no? Y es un sistema aislado relativamente, ¿no? La cáscara del huevo a algo le limitará la transferencia del calor desde el agua hirviendo hasta el huevo, ¿no? Pero muy, muy, muy poquito, ¿no? Bien, estoy correcto con estas catorce personas de que es un sistema cerrado. Vale, vamos otra vez. Mira tu mano. Siguiente. Quiz. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. ¿Cuál es el valor que tiene Q? Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. ¿Cuál es el valor que tiene Q? El calor. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. 40 respuestas se queda el tiempo ah, perfecto, mira Q es mayor que 0, bien no está la respuesta hay una persona que dice que no está la respuesta 3, que el Q es igual a 0 no, pues el agua de ley el rojo, ¿no? esta respuesta, el que el Q sea menor que 0 las personas que respondieron el color azul sería buena si que pensamos en otra convención de signo, ¿vale? pero como tenemos esta convención de signo nosotros en el curso pues ya la tenemos siguiente ahí estamos, mira tú siguiente la energía interna de un sólido es igual a la energía interna de un sólido es igual a la energía interna de un sólido es igual a aquí es igual un sólido una energía interna 3, 2, 2, 3 desigualdades de un sólido y 6, 2, 1 y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la suma de las energías cinéticas y potenciales todavía no es suficiente. O sea, la respuesta que era de color verde, el cuadrado, todavía no es suficiente para definir todo lo que es la energía interna del sólido. O sea, no es suficiente porque recuerda que hay muchas interacciones moleculares que están ahí. Entonces, yo creo que la que más se ajusta a la realidad es la de color rojo. Muy bien, vamos a ir. Siguiente. La energía interna de un objeto depende de... La energía interna de un objeto depende de... Loco. 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 y ah 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 bien fíjate el cambio de energía interna específica depende de la temperatura de la fase y el volumen que es la que más la que más cuadra no la masa no es suficiente la temperatura de la masa no es suficiente la temperatura únicamente no es suficiente entonces es una es una pregunta parecida a la anterior no bien 30 personas esto está bastante bastante bueno no ah 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 siguiente quiz sexta un café con café un termo con café caliente se agita cuál es el valor que tiene q cuál es el valor que tiene q cuál es el valor que tiene q ya tengo 42 personas en el teams que alegría cuando hacemos que justo ni nada más bien pero a ver aquí aquí bueno me preocupa esta persona que que responde el 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 triangulito si no está la respuesta así estaba la respuesta no aquí hay que hacer una modificación en el juego porque ehm la azul es correcta si estamos hablando del aislamiento perfecto si la la azul es correcta si estamos hablando del aislamiento perfecto mira ya se salió una persona de gana de poco a contar quiénes están que de los que sí están tenía 42 y alguna persona decidió abandonar la sala ya vale eh pero considero de que también debería haber otra respuesta y paso a explicarles por qué miras te voy a poner aquí eh la presentación del balance de energía mira mira oh pero esta con esta despierta un segundo eso hagámosle esto salgamos de la pantalla completa bien 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 eso mira aquí te explico no por más en o sea no hay pienso yo de que no no es que pienso el aislamiento perfecto es el vacío es decir la ausencia de las moléculas por más buen aislante que tú tengas siempre vas a tener un flujo de calor en este caso no cierto el sistema que es el café caliente está más caliente que el entorno entonces también se debería aceptar la respuesta con el Q negativo de acuerdo también se debería aceptar la respuesta con el Q negativo así que las personas que respondieron el verde también están correctas no pero esto hay que hacer una modificación una vez de que hayamos jugado todo esto no vale 7 en la 7 estaría correcta la 7 si nosotros tuviéramos una distinta convención de signo vale si tuviéramos una distinta convención de signo podría ser correcta la número 7 pero en este caso no o sea la la que es el naranja no el puntito ahí vale vamos eso eso ahí estamos ah siguiente qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua y les pongo aquí les hago un poquito más grande para que puedan sacar los datos fíjense que tienen 226 segundos son ve agua de un tanque a otro que está a una distancia de 300 pies cómo se muestra una figura tal ahí está la figura tal el nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua metemos por libre a masa ahí están las opciones mira, cuatro respuestas me han pasado hay gente que hace los cálculos súper rápido que ni siquiera respira hagan los cálculos en paz ay tengo 43 personas en el Teams qué maravilla estábamos 41 alguien decidió irse pero se fue a buscarle a su amigo o amiga ya estamos 43 qué belleza ah 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 No se olvide la aceleración de la granidad, ¿no? Y hay tiempo más suficiente para hacer esta. Tengo que cambiar de sillón aquí en el escritorio, porque suena demasiado. Ya está, ya está. Ya está con Cristo esto. Se bombe agua de un tanque a otro que está a una distancia de 300 pies. Como se muestra en la figura, el nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua en BTUs por libras? Gracias. 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 Mira tú. 0,0514. Bien, buena respuesta. Muy buena respuesta, ¿no? Excelente. Siguiente. Para todo el proceso, ¿cuál es el valor de delta U y delta H, no? Muchita, dos respuestas. Ya, qué rápido, ¿qué es? Pues, hijos, lean primero. Dice, problema 5.1G. Un gas ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera es calentado hasta 500 grados centígrados de presión constante. Y entonces, isotécicamente comprimido, hasta 10 atmósferas. Y entonces, isobáricamente enfriado a 50 grados centígrados. Y finalmente, es isotérmicamente expandido para regresar a su estado inicial. Para todo el proceso, para el proceso en conjunto, establezca el valor de delta H y de delta U. Un gas ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera es calentado hasta 500 grados centígrados a presión constante. Y entonces, isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas, isotérmicamente, ¿no? Es entonces, isobáricamente enfriado hasta 50 grados centígrados. Y finalmente, isotérmicamente expandido hasta su estado, hasta regresar a su estado inicial. Para el proceso global, calcule, establezca, encuentre, delta H y delta U. Un gas ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera. Un gas ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera es calentado hasta 500 grados centígrados a presión constante. Y entonces, isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas. Y es entonces, isobáricamente enfriado a 50 grados centígrados. Y finalmente, es isotérmicamente expandido hasta regresar a su estado inicial. Para todo el proceso, encuentre el valor de delta H y delta U. 100 grados centígrados de unidad 1 a 60 grados centígrados de unidad. No me hallo en esta silla La verdad ya está Voy a poner un ratito de pie, chicos Mientras ustedes van respondiendo Ya la silla realmente está mala Mala, mala, mala Entonces ya te pasas sentado ahí Ya te duele todo 36 segunditos Eso Un gas ideal a 50 grados centígrados De una atmósfera es calentado Hasta 500 grados centígrados A presión constante Y entonces Disotérmicamente comprimido hasta 10 atmósferas Es entonces disobáricamente Enfriado a 50 grados centígrados Y finalmente es isotérmicamente expandido Para regresar a su estado inicial Para el proceso global, calcule Establezca Delta H y Delta U Bien, mira tú Delta U es igual a Delta H Y este es igual a cero Son iguales Pienso que tienen claro por qué El sistema empieza y termina en el mismo punto Y tanto Delta U como Delta H Son funciones de estado ¿Vale? Entonces Si el sistema empieza y termina en el mismo punto No hay cambio de estado Por más pasos que haya dado Es seguro Evidentemente es diferente ¿No es cierto? En cada uno de los pasos Los valores de todo Lo que son las partes isotermales Delta U y Delta H También son cero ¿Sí? Puede tener cambios en los adiabáticos En todas esas cosas Sí, pero en los isotermales También No hay cambio de temperatura Pues no tienes cambio Cambio de estos de aquí ¿No? Vale Una buena respuesta Excelente Pim Vamos a ver Ya Siguiente Quiz 9-11 Un huevo El sistema se coloca en agua hirviendo ¿Cuál es el valor que tiene W? Un huevo El sistema se coloca en agua hirviendo ¿Cuál es el valor que tiene W? ¿Qué trabajos haces sobre el huevo Cuando haces tu Un huevo duro ahí O un huevo tibio El que te guste El trabajo es cero Es correcto ¿No es cierto? Porque no tienes partes móviles Nadie piensa que no tiene la respuesta Bien 12 personas piensan que el trabajo es inferior que cero Y 3 personas piensan que el trabajo es positivo No, pues básicamente el trabajo lo hago es por las partes móviles Si es que hay unas partes móviles dentro del sistema ¿No? En el caso del huevo duro O del huevo tibio ¿Qué es? No estamos viendo nada Entonces por eso el trabajo es cero Bien No hay mucho que discutir aquí Siguiente Un termo con café caliente Se agita ¿Cuál es el valor que tiene W? 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 43 en el Teams qué bueno eran 45 aquí sí está variado mira, bueno me da alegría que no ninguno de ustedes haya elegido en amarillo es correcta que no tienes trabajo porque tú agitas el termo como que yo estuviera agitando la botella de mi agua, acuérdense los ejemplos que hemos hecho en las sesiones qué trabajo hago ninguno qué parte móvil tiene esto, nada el sistema no tiene ninguna parte móvil que lo que entonces por tanto no puede ser ni mayor ni menor que sea aquí se confundieron un poco aquí se confundieron un poquito vamos a la once ya si esta fue la diez vamos a la onceava pregunta ya la última por cierto cuál es la energía cinética específica del agua cuál es la energía cinética específica del agua y aquí está el problema dice si bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de tres centímetros diámetro del tubo a razón de 0,001 metros cúbicos segundo vea la figura tal que la tienes ahí cuál es la energía cinética específica del agua cuál es la energía cinética específica del agua y aquí está ¡Gracias! 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 Ah, sí, descargar, claro Busquemos, ¿dónde está la carpetita de cálculos básicos? Los básicos los dos, calificaciones aquí 21, 22 estos son ustedes ya hice con los de intro kahoot, pongámoslo aquí ya hice con el parámetro 1 también en la mañana esto kahoot paralelo 2 05 05, 01 2021 muy bien esto ya te digo los tenemos guardados para por si acaso por si acaso jugadores donde se va cada uno, mira este señor hay que sacarle de aquí este señor hay que sacarle de aquí porque no necesita no necesita apuntajes vamos a ver quien no respondió nada pero generales que no responden nada son aquellos que no les va bien con el internet si por ejemplo a Robles, todo estás a Robles 0, mira es que justo se te colgó el internet en ese rato me imagino ¿no? ya ya cuál ha sido la pregunta más difícil ah mira Ashley le molesté mi nombre es pero yo sé que estoy en el puesto 24 y si respondí todo ¿en serio? mira jugador sí clasificación 24 déjame ver dónde estás 20 ah sí ah sí a Robles mira sí me sale el último por esa pregunta sí es que yo vi aquí el nombre a Robles mira aquí en la última también sale a Robles mira si lo ves no en mi parte no yo sí respondí capaz es por lo que se me fue el internal al comienzo y volvó a entrar ah por ahí por ahí va la cosa por ahí va el tema muy bien ah necesito ayuda ¿quiénes necesitan ayuda? ah mira a Robles que bueno no necesita ayuda ¿no? a su día de Pérez en el Paredes y Emaya ¿a ustedes qué les pasó? ¿se les fue el internet? o o o o o estuvieron difíciles las preguntas Inge buenas tardes no lo que pasa es que yo estaba conectada del celular y de la computadora y no podía ver en el celular como que el internet me fallaba y no podía ver la pregunta y ahí después me faltaba tiempo y ya por eso creo que estoy al último ¿cuál y qué apellido eres tú? Paredes ah M Paredes ah sí bien gracias Emaya de Pérez a su día Inge mi interés está intermitente Emaya vale Emaya me parece de Pérez a su día sí soy Maya Esteban sí ya lo veo aquí en el chat ¿no? Emaya es igual yo mi internet es súper lento y estaba igual en la computadora y en el celular ya y tenía abiertas las 12 entonces no sé y ahí colapsa ¿no? qué relajo y me falta a su día no hay a su día o si está a su día señorito señor su día acaba de responder acaba de responder en el chat ah déjame ver Esteban Sebastián ah sí Inge respuestas me fue el internet y no pude responder en britán y su día vale ya entonces o sea necesitan ayuda y no terminaron 16 ¿quiénes son los que no terminaron? mira 16 personas no acabaron sin respuesta una ah me imagino que es por el internet ¿no? porque la mayoría es una respuesta que no que no dieron ¿no? y vaya bueno ya salieron las anteriores bueno ya está esta es una manera para hacer ejercicios chicos no sé qué opinan les gusta no les gusta va bien va mal ¿qué creen ustedes del Cajut? ¿se sienten cómodos haciendo ejercicios con Cajut? ¿creen que aprenden? no sé siempre es bueno ir probando cosas ¿no? con cada uno de ustedes aquí les abro el menti por si acaso quieran hacer alguna pregunta aquí no exactamente alguna preguntita si es que tienen ya te digo hay que probar distintas cosas ¿no? hay que probar distintos caminos código 88 81 14 75 para ver cómo te sientes ¿no? cómo te sientes si crees que aprendes lo aprendes si lo ves bien lo ves mal ¿algún comentario? comentario por favor o quieren escribir en el chat o levantar la manita y hablar aquí en viva voz más o menos fíjate hicimos 11 ejercicios en una hora más o menos 45 minutos aproximadamente entonces ahí viene mi pregunta como lo ves si se aprende 10% good mode si se aprende 10 sobre 10 ¿alguien pone aquí? ¿dónde sale eso? aquí no no pues no hay nada entiendo de que no solo en esta asignatura utilizan cajuto me comentaron de que hay otras materias que que también la utilizan ya te digo el trabajo en un sistema cerrado siempre va a ser negativo depende del sistema cerrado si es que el sistema cerrado tiene una parte móvil como por ejemplo los gases que se expanden sobre pistones pues no va a ser negativo o el gas que se comprime con un pistón ¿no es cierto? va a tener otro signo exactamente pero para ver el trabajo si tienes una partes móviles ¿no? el trabajo también es si tienes algo de electricidad con la cual calientas el sistema ahí también puedes ver el trabajo ¿vale? pero no no siempre el sistema el trabajo en un sistema cerrado va a ser negativo la respuesta es no siempre depende depende de lo que se haga sobre el sistema ¿no? ya algo más estaba contando en que puede indicar la resolución de los ejercicios que dio en cajuto indicar la resolución de los ejercicios que dio en cajuto ya lo hice mientras respondíamos a cada pregunta les iba dando los comentarios de cada ejercicio. O necesitan algo más. ¿Puedo explicar lo de cuido del bebé y cuándo asumir? Es que no asumes, no, no, es que, es que aquí, a ver, es que esto, ya te digo, volvemos a este, a este grafiquito que lo deben estar viendo, ¿de acuerdo? Es que lo que se hace es darle este signo, el calor y al trabajo, ¿no? Trabajo, el calor que ingresa del entorno hacia el sistema es positivo, calor que sale del sistema hacia el entorno es negativo. ¿Puedes considerarlo en sentido contrario al signo? Sí, claro que puede ser, ¿de acuerdo? Pero la convención de signo, o sea, la forma en que nosotros decimos, de la convención de signo que tenemos en la facultad es esta, ¿no? Yo imagino que es la misma convención de signo que tienen con la doctora Carolina, o no sé quién les enseñe en termodinámica 1. Trabajo que se hace del entorno hacia el sistema negativo y del sistema hacia el entorno positivo. Y ya está. Esa es nuestra referencia, lo que nosotros decimos. Eso sigue lo que dice Felder. Me parece que también la termodinámica de... Hay un libro que le fascina a la doctora Carolina, que lo utiliza, como usted asegura, en termo 1. Sengel. Me parece que Sengel sigue exactamente la misma convención de signos, ¿de acuerdo? ¿Qué libro no sigue esa convención? Jimen Blau, por ejemplo. Jimen Blau sigue otra convención de signos, ¿no? Es por eso que debes tener cuidado en eso, porque... Para que no te confundas, ¿no? Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esperen, esperen. Está bien. Cualquiera de las dos convenciones de signos son correctos. ¿De acuerdo? Es correcta. Ninguna está mal, ¿vale? Entonces, de la pregunta que me hacían... Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Puedo volver a explicar lo de Q y W y cuándo asumir que es positivo o negativo? Es que esto, ya te digo, deberíamos revisar las clases de diciembre o posiblemente de noviembre. Desde ahí ya se dijo, pues, ¿cuál es el signo para el calor y el trabajo, no? Y está aquí en las presentaciones. Mira, esta es una, que es la del balance general de energía, la presentación 3. Y me parece que también está en la presentación de las seis formas de energía. A ver, veámosle para que... Mira, la presentación 2. Yo estoy seguro que sí. Y estas ya están cargadas. Aquí está el trabajo, no es cierto, mira. Y el trabajo es cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores. Vemos la otra presentación. Deben ser coherentes, ¿no? Aquí no creo que estemos. Del sistema a los alrededores. Ah, está al revés. Espérate un segundo. Ah, pues entonces ahí sí tienen toda la... Cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores. Desde el sistema a los alrededores. Desde el sistema a los alrededores positivo. Ah, está muy bien, claro. Y ahí está en la segunda presentación. El calor. ¿Dónde estás, calor? No, 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 no. Trabajo, trabajo. Sí, calor. Primero, trabajo, trabajo. Aquí está, mira. Positivo cuando es transferido hacia el sistema desde los alrededores. Hacia el sistema desde los alrededores. Hacia el sistema desde los alrededores. Pues aquí está, ¿no? Bien, o sea, ya te digo esto. Esto ya se lo explico y no, mira. Ya. Estaba chile la dinámica. Dije, gracias. Me gusta. Bueno, actividad muy dinámica. Sí, me parece a mí también que es dinámica, ¿no? Porque ponerles el PowerPoint. Porque eso también me gustaría enseñarles. Mira, tengo una presentación de PowerPoint. Uh, no está. A ver, vale. Aquí que dice ejercicios estos, mira. ¿Dónde están los ejercicios para hacer en clase? ¿Vale? Entonces, me gusta esta primera diapositiva porque es, no hace falta que te envíes hacer todos los ejercicios. Los problemas resueltos y propuestos de estos libros de los dos, de Felder y Jimenblom. Es algo que debas hacer solito. ¿Cuándo? En las horas de trabajo autónomo. Tú y solo tú eres quien decide cuánto quieres aprender. ¿Vale? Esto ya les digo como lora, les vengo repitiendo. O sea, no. Este es el trabajo que siempre tienen. Hacer los ejercicios de los libros. Um, hay ejemplos resueltos. Los solucionarios de ambos libros están colgados en la red. Te los bajas y ve. Éxito. Haces tú los ejercicios y comparas con las respuestas. Si después de hacer eso, cachas que algo no te sale, no entiendes preguntas, lo traes a clase. Entonces, fíjate, otra de las formas que yo tenía de hacer los ejercicios que no me gustaban mucho es esta, ¿no? Mira, decir, a ver, hagamos este ejercicio, chicos. Esto funciona muy bien para el aula. Donde sale el ejercicio ahí. Yo estoy en el pizarrón y pasa gente, etcétera. Pero aquí, después se presenta ya la solución y, no sé, por eso me gusta más el Cajud. Igual en los otros, fíjate. Ahí tienes esto, ¿no? O sea, esto es como muy plano. En cambio, me gusta más la actividad del Cajud y pienso que eso también les ha gustado a ustedes, ¿no? Sí, Doc, está bien usar Cajud. Solo tengo una duda con respecto al trabajo cuando es cero. Cuando el termo de café se mueve. No le estamos ingresando trabajo y, por tanto, ¿cómo le ingresas trabajo? Es que hay que definir el sistema, ¿no? Es como mi botella de agua. Este ejemplo ya les he puesto antes, ¿no es cierto? Y si no, hay que mirar las, ¿cómo es esto? Las grabaciones, ¿no? Voy a dejar de compartir un segundo la pantalla para que me puedan ver con toda mi cama. Aquí está el termo con agua, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sistema? El sistema es lo que está adentro. Lo cierto es el café con agua, que en el caso de mi botella es el agua, ¿no es cierto? Es el café caliente que está en el termo, ¿sí? Yo le empiezo a mover. Pero claro, ¿qué es lo que causa que yo le mueva? Es algo que está por fuera del sistema, que es mi mano. ¿No es cierto? Fíjate, esto no está adentro del sistema. Es mi mano y le empiezo a dar movimiento. Es por eso que siempre he dicho, es tan importante poder definir el, ¿cómo es esto? El sistema, la definición de sistema. Cuando el trabajo es positivo o negativo, cuando tienes partes móviles. Ya hicimos también con ustedes un ejemplo, el ejemplo de la turbina. Yo creo que lo hicimos ayer, me parece. Sí, ayer ya. Ese sí tiene una parte móvil. ¿No es cierto? Los árabes que están dentro de la turbina, etcétera, etcétera. Esos sí tienen partes móviles. También ya respondí esta pregunta antes que decían, profe, esto es el trabajo. Cuando tienes izquierda, aquí tuviera yo un pistón. Los típicos ejemplos que también hicimos en clase. Recordarán ustedes, déjame ver el primer ejemplito que hicimos de trabajo aquí en la presentación 2. Ya se habló del, mira, de los cilindros con partes móviles, ¿no? Mira, que este cilindro se mueve y tanta cosa calcula el trabajo. Ya, eso es otra cosa, porque es algo que está moviendo el sistema adentro, ¿no? Entonces, eso. ¿Y que puede indicar cómo se hace un ejercicio de energía potencial que presentó en Cajut? Claro. ¿Dónde está este ejercicio? Lo debo tener resuelto aquí, verás. En uno de estos ejercicios ya no estaría listo. Este de la energía potencial. Ejercicio 6, 7, 8, ¿ya? Ejercicio 1, 2. Escoge el sistema. Calcule de energía potencial del quilo de agua, ¿no? Un gas ideal. Se compreme ya esto, ¿no? La pared de un horno. Calcule el calor. Este es el que les puse a ustedes. No es cierto. No, no, no lo tengo resuelto. Solo buscarlo. Porque si estoy seguro que está uno de los libros, verás. Déjame ver. Cajut. Ya no quiero. No quiero volver al podio. ¿Cómo vuelvo a mis... A biblioteca? Aquí está. Verás, verás, verás. Vamos a ver qué pregunta era. De la energía potencial, creo que es la 3. Sí, la 3, ¿no es cierto? ¿Qué número de ejercicio es este? Déjame ver. Pista previa. Esto es del 5.3. E53, vale. El E53. Nos vamos a nuestro librito de Jimenbrow. ¿Dónde estás? Aquí en la virtual. E53, Jimenbrow. Recursos. Sería de ese clase. No estoy completando la pantalla y no me dicen nada. Ahí es cuando me pongo muy triste yo. Estoy haciendo todo aquí, digo, pensando que están viendo. Y no ven. Y no, no, no. A ver, materiales de clase. Clic. Ajá. 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 Aquí en el blog. Capítulo 5 de Jimenbrow. Aquí debe estar. Aquí debe estar la resolución a ese ejercicio. L5.3. 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 Un ancho de la ventana, sí. L5.3. Buscamos el 5.3. Solución. ¿Cuál es? El 5.1. El 5.1. Este es el ejemplo 5.2. Debe ser el ejemplo 5.3. Este verás. El 5.2. Aquí está el cálculo de la energía cinética. Y te aseguro que el 5.3. Aquí está el cálculo de la energía potencial. Mira. Ahí lo tienes. Tomaremos como plan de referencia en el del agua. Es uno de los ejemplos planteados en Jimenbrow. Mira. Esta es la ecuación de la energía potencial. Más a gravedad de altura. ¿Verdad? Pero, ¿cómo el problema te dice? ¿Verdad? Calcule los BTUs por libra masa. Calcule los BTUs por libra masa. Entonces, se pasa a dividir, ¿no? Se pasa a dividir. Energía potencial es masa por gravedad y por altura. Si te divides la energía potencial para la masa, te queda gravedad por altura. Entonces, ¿cómo las unidades de este ejercicio están en pies? Están en BTUs, están en pies, que es el sistema británico, ¿verdad? Tomas aquí el valor de la aceleración de la gravedad. 3.2, 32.2 pies por segundo cuadrado. Aquí tienes los 40 pies. No se toman en cuenta estos 300 pies porque eso no cambia el plano de referencia, ¿no es cierto? Pero sí la altura con respecto al nivel inicial del tanque, ¿no? Y luego tú dirás, profe, ¿y este factor de conversión de aquí? ¿Qué es esto de la libra fuerza, la libra masa, el pie, el segundo cuadrado? Esto es para poderle transformar, ¿no es cierto?, en BTUs. En BTUs, porque acuérdate de que la gravedad es al multiplicar la gravedad, que es el vector de gravedad por la masa, tienes el resultado que es el peso, ¿no? Entonces se utilizan estos factores de conversión, que es cálculos básicos 1, entiendo yo que estuvieron ustedes en cálculos básicos 1, que la primera unidad de cálculos básicos 1 es en transformación de unidades. Y es por eso que tienes aquí esta respuesta, ¿no? De la religión científica, ¿qué es lo que te referías, que me ve? Yo pienso que sí, ¿dónde está la pregunta del mente? Tengo tantos, madre de Dios, a ver, ¿qué tengo esto por acá? O sea, cuando se abren muchas ventanas, la computadora se empieza a volver un poco loca, ¿no? Bueno, aquí, el mente, ¿dónde está el mente? Ya no está el mente. Aquí está el mente. Y no hay más preguntas. Ya. Entonces, como les decía, chicos, este es el camino para esta parte de la educación, que ya estamos virtuales, ¿no es cierto? Tú vas tomando el librito y vas haciéndolo, ¿cierto? Aquí está el ejemplo y el libro ya te pone la solución. Mi recomendación es esa, es decir, tú haces el ejercicio a mano. Tú coges y haces el ejercicio a mano. Y luego comparas lo que tú hiciste con lo que pone el libro. Y dices, ah, ¿por qué me equivoqué? Comparas, ¿no es cierto? Y compara y dices, ah, chévere. Si después de hacer ese ejercicio, ¿no es cierto? De comparar lo que tú escribes en el papel con lo que está en el libro, tráelo a clase, tráelo a clase y diga, vea, profe, estaba haciendo este ejercicio el cinco punto y pico del libro del tal señor, ¿no es cierto? Y no me sale, profe. Veamos por qué no me sale. Y es ahí donde, mira, aquí está el gráfico que está puesto en la presentación y todo el tema, ¿no? Y claro, para eso debes tener tus evidencias, ¿no? Saca, tómale capturas de pantalla del ejercicio y dices, vea, profe, esto he estado haciendo. Sí, porque no me puedo acercar ahorita donde estás tú para ver qué hiciste. Entonces me compartes pantalla, me dices, vea, esto hice, esto es comparado con el libro. Y no me sale, profe, chuta, veamos, a ver, ¿en qué no estoy entendiendo? Entonces ahí sí es más fácil decir, ah, mira, no consideraste esto, no consideraste aquello y etcétera, ¿no? Y lo que es interesante de estos libros es que al final de los capítulos, le voy a ir hasta el final. Aquí, ¿no es cierto, Pum? Tienes los ejercicios propuestos. Y son bastantes, Ginebelo tiene como cincuenta más, como ciento veinte y pico de ejercicios, ¿no? Mira, entonces, de este libro ya hay el solucionario, que lo encuentras tú, yo no lo tengo, la verdad. Pero esto ya lo encuentras tú en el internet, el solucionario Ginebelo. Mira, entonces lo que te digo es, haz esto, hazte los problemas de estos propuestos, mira, dale. Tú te vas haciendo, porque el responsable del aprendizaje eres tú. No te sale, comparas lo que tú escribiste con el solucionario, ¿vale? Y si después de comparar, sigues sin entender, lo traes a clase. Pero para eso se necesitan las capturas de pantalla. La captura de pantalla, que me mandes por el chat o que me... Y lo mismo es Felder, ¿no? Si yo cierro aquí, estaba viendo Ginebelo. Mira, y el Ginebelo se los puse completito, ¿no? Donde estamos, materiales de clase. Igual es Felder, ¿no? La idea es que tomes los dos libros. Felder es el capítulo 5, 4, 7, ah, sí, aquí. Energy, Energy, Energy Badas. De los dos libros vamos sacando algunas cosas. Mira, y al final tienes los ejercicios propuestos. Siempre hay al final los ejercicios propuestos. Siempre. Aquí está. Mira, hazte estos ejercicios conforme va avanzando la materia. ¿Sí? Es lo que te digo. Yo, como tal, no te mando deberes. Porque sé que las otras materias ya te cargan como locas de deberes. Que les tienen así, uh, que ni siquiera respiran. Yo lo que hago es, vean, chicos. ¿Están los dos libros? ¿Quieren aprender básicos? Dale. Hazte los ejercicios. No comprendes. Tráelos a clase. Tráelos a clase y cuéntanos. Bueno, y etcétera, ¿no? ¿Vale? Eh, no hay más preguntas en el mentir, ¿no? Aquí está. Aquí está. Y hasta entonces veo que les gustó. A mí me gusta más hacer realmente mentir en Cajut. Porque tener los ejercicios así en la presentación. Fíjate. Eh, así. Todo planos. A ver, chicos, hagamos. Eh, ¿para qué? Si no, bueno, podemos hacerlo también. Pero se les podría explicar, pero no sé qué tan ventajoso es si es que tú no lo haces. Entonces, yo también me quedo más con el Cajut. Listo. No veo manitas levantadas. No veo manitas levantadas. No veo, pero mira, ya se han salido. Había 43 personas y una ya se ha salido. ¿Qué se puede hacer? Eh, no veo más preguntas aquí en el mentir. No veo manitas levantadas. Creo que damos respuesta a todo. Y entonces ya está. Eh, les dejo. Tiempo para su trabajo autónomo, muchachos. Hagan su trabajo autónomo. Tres horas de la semana. Háganlas. Les va a servir. Eh, ya está. Buena tarde, ¿no? Que les vaya súper bien. Cuídense, no se contagien del bicho y pues, éxitos. Adiós. Gracias, Ike. Gracias.